MÁNDALLE, MÁNDALLE Sin saber que si quiero una ventana al más allá puedo decidir verlo Sin saber que vendré por ahí aunque no pude ni verlo cuando la lluvia está por llegar el fuego lo quema muy lejos de una vida que se va un niño que se quedaron una lástima de la luz el sol y la lluvia el sol y la lluvia la lluvia a lo mejor está todo bien sin saber que si quiero cuando la lluvia está por llegar el fuego lo queda muy lejos y una vida que se va un niño que se quedaron comunismo y una triste él la lluvia la lluvia es también muy fácil entregar las piedras que seie las bombas con el criat A lo mejor está todo bien Sin saber que te quiero Una ventana que ya no está Es un solo recuerdo De una vida que se va Un niño que se quedó Buenas noches, muchas gracias Esto fue mi interrumpo Aplausos 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 Aplausos